Sí. ¿Cuándo desapareció? 29 de abril. Seis personas desaparecen. ¿En dónde desapareció, señor? Los Naranjos. Es junto con la familia que también está desapareciendo. ¿No le han dicho nada a la Procuraduría? No, a Israel Aguado. No hace caso de nada. Ya no queremos que nos atienda él. Queremos a Samarripa y al gobernador. Ya basta. Ya basta. ¿Qué familia tiene usted desaparecida, señor? Brian. Brian, mi hijo. Queremos a Brian de regreso. ¿Dónde lo ha buscado usted? Todos lados. Queremos a Brian de regreso. No queremos violencia en Celaya. Ni uno más. No queremos ni un desaparecido más. ¿Su hijo cuántos años tiene? 18 años. ¿Cuándo desapareció su hijo? Trabaja. ¿Cuándo desapareció su hijo? 29 de abril. Seis personas. Y otros dos. Los Nito. Ocho personas desaparecidas una noche. ¿Qué le dice la Procuraduría? La Procuraduría ya no dice nada. Cuando ustedes van al Ministerio Público, ¿ya no investigan? La Procuraduría ya no dice nada. Ya no queremos saber de Israel Aguado. Él no hace nada. Él no hace nada. Israel Aguado no hace nada. ¿Ustedes han hecho con su cuenta de una buscada? Sí. ¿De qué forma ha sido? Salir a las calles igual. A pegar carteles. Pueden ir a checar a Villagran. A Juventino. Él sale. Muchos municipios hemos estado. A paseo. Pueden checar. Ahí hemos estado. Mañana puede ser cualquiera. Sí, mañana puede ser un hijo. No queremos ni una persona más desaparecida. No queremos ni una persona más desaparecida.